Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Tengo un ratón en una caja de cartón que me encontré pensando en ti con agujeros pa' que pueda respirar. Y es amor lo que le doy de comer porque el alpiste no le sienta bien. Por las mañanas se levanta antes que yo y pega brincos en la almohada y no quiere volverse a la caja. Y me vuelve loco, me vuelve loco. Se marchó porque perdió al ajedrez y aunque en la china le han tratado muy bien. Por las mañanas se encarama en mi balcón y se hace pis en mi ventana y no quiere volverse a la caja. Y me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco sin saber por qué. Me noto una cosita que me sube por la tripa y que me vuelve loco sin saber por qué. Y a veces se me asoma la colita y hacer el tonto se me da muy bien y no tengo otro vestido que ponerme para volverme loco. Volverme loco. Y hacemos una hoguera para ver si te enteras de que hemos venido. Café con leche y cortito y no puedo decirlo a la cara. Y me vuelvo loco y me saco la cartera para ver si te enteras de que hemos pedido. Café con leche y cortito y me quedo dormido en la barra. Y me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco y sin saber por qué. Me noto una cosita que me sube por la tripa y que me vuelve loco sin saber por qué. Y a veces se me asoma la colita y hacer el tonto se nos da muy bien y no tengo otro vestido que ponerme para volverme loco. Volverme loco, volverme loco sin tener por qué. Y a veces se me asoma la colita y me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y me vuelvo loco, me vuelvo loco.